Último bloque, Alejandro, y quiero felicitarte porque vos nos has conseguido la representación de las bicicletas eléctricas para Mar del Plata y la región. Sí, ahora tenemos la representación, como vos decís, de una marca Pflb Bikes, que son las bicicletas eléctricas que son plegables y que ya tuvimos la oportunidad de verlas y las podemos ver ahora en el video, que es una bicicleta para uso urbano y que está justamente hablando del tema de las bicicletas, quería hablar de un tema de la legalidad o el uso de las bicicletas. Hace unos años en Nueva York se dio la particularidad de que mucha gente comenzó a usar las bicicletas mucho antes que acá, por supuesto, en Argentina. Y una de las cualidades es que las empezaron a usar los repartidores y la gente que iba a su trabajo. Para evitar sacar el auto y contaminar, bueno, empezaron a usar bicicletas eléctricas. Al haber tanta cantidad de bicicletas eléctricas, esto se empezó a buscar una reglamentación. ¿Qué había diferencias? Las bicicletas, como la que nosotros estamos representando, que tiene ayuda a pedal, y una bicicleta que es eléctrica pero funciona con un acelerador como si fuese un ciclomotor. Bueno, acá se permitió y se reglamentó que se podían usar las bicicletas con ayuda a pedal y que no superaran la velocidad de 25 kilómetros. Que es lo que, bueno, se está reglamentando también acá en Argentina, que el máximo de velocidad por una cuestión de seguridad es esa, ¿no? Eso está muy bueno porque también la gente tiene que saber, porque a lo mejor hace una inversión y se compra un vehículo y que después va a tener... Y después va a tener problemas para circular. ¿Qué es lo que, bueno, justamente lo que pasó en Nueva York? Porque se empezaron a secuestrar, había muchísimos secuestros de vehículos por la personal de tránsito y mucha de la gente que usaba esos vehículos trabajaba con eso. Entonces hubo una presión desde la gente justamente que hacía los repartos para que pudieran reglamentar y permitir el uso de alguna de las bicicletas. Y bueno, surgió esto que hablábamos de los controles y, por supuesto, con normas de seguridad que tiene que tener una luz y los frenos adecuados para poder circular en la vía pública, ¿no? Recordaros entonces esta bicicleta, la autonomía que tiene, los kilómetros que puede recorrer. Vos podés, dependiendo del uso, tiene una autonomía aproximada de 25 a 35 kilómetros, una velocidad que está en los 25 kilómetros y, bueno, que te ayuda, la ayuda del pedal es que vos pedaleando y te va haciendo más fácil el pedaleo y como justamente en unos comentarios hablaban, vos vas a trabajar y no llegás transpirado porque no estás haciendo un gran esfuerzo. Sí estás haciendo un deporte con un menor esfuerzo y tenés que subir una loma, que en Mar del Plata tenemos muchas subidas, bueno, esto te ayuda y no tenés tanto desgaste y podés recorrer más kilómetros con menor esfuerzo. Entonces eso te va a brindar una gran movilidad y también las diferencias justamente que comentaban los repartidores acá en Nueva York, que ellos no tienen un vehículo de explosión en el cual no tenían que pagar una patente, no contaminaban el ambiente, entonces también se ahorraba muchísimo dinero porque la carga es la carga de la batería, la haces a través de tu red en tu casa, enchufas en un toma común y tenés una carga que depende pero puede durar cuatro horas la carga de la batería. Entonces es algo realmente económico el gasto que vos vas a tener de mantenimiento y la versatilidad que tiene la bicicleta, porque también vos la podés decir, tengo que ir a un lado que es mucho más lejos, la es plegable, la pliego, la llevo en el baúl, después la bajo y hago el otro recorrido con mi bicicleta. Así que bueno, ya están en Mar del Plata, ya están a disposición de las personas que quieran. De la gente que la quiera, tenemos la distribución de Mar del Plata y la zona y yo creo que es una alternativa importante, es más, ya todos los medios están hablando, se han visto artículos en diarios importantes sobre el furor de la bicicleta eléctrica en Argentina. Sí, y en Buenos Aires ya hay también... Sí, hay mucha gente circulando. Así que bueno, lo que pensábamos que iba a tardar muchos años ya... Que ya lo vimos afuera, ya estuvo acá más rápido. Bueno, antes de ver algunos videítos de despedida, quiero mandarle un beso muy grande a Tucho Escalada, que está con algunas nanas. Así que bueno, te mandamos besos y que pronto te recuperes para estar pronto otra vez en una línea de largada. Vamos a ver algunos videítos, ¿sale? Bueno, dale. Algunos de los videítos más vistos en la semana en las redes sociales. Nosotros te esperamos aquí el próximo sábado en la pantalla de Telefema de Mar del Plata. ¿En dónde, Alejandro? En el deporte no te lo contamos, lo vivimos junto a vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!